Lucho Felizmente guardé esta llave Lucho ¿Dónde estás? Luchito Lucho Corazón, ¿dónde estás? Lucho Mamita Ábreme, Lucho Mamita Soy yo, tu mamita ¿Qué estás haciendo? Ahorita me estoy bañando, mamita Así que te estás bañando, ¿no? Ah, fíjate Pues te estabas bañando Mamita, déjame descansar Estoy bañando Déjame descansar ¿No te da vergüenza Meterte debajo de la cama? Antes me daba, ahora ya no ¿Se puede saber Qué hace esa muchacha de Montsefú contigo? No, no, ella es mi ahijadita Ella es mi ahijadita ¡Esa es una buscona! ¡Yo la vi! No, no, ella está un poco confundida, nada más ¿Está confundida? Mm-hmm Dime, Lucho ¿Qué haces para conseguir la salida? Es que Yo no hago absolutamente nada, mamita Se me pegan Pobrecito, tú no haces nada Se te pegan como las moscas Sí Pobrecito, mijo Cuando estábamos en Huamanga Trabajabas en Ica Y después de dos años de muerto Apareces con la loca de la reina Ahora trabajas en el norte Y aparece la Montsefúana confundida Y tú no haces nada Así nomás se te pegan las locas Es que mi trabajo es viajando, pues, mamita ¿Ah, ya? Sí ¿Ahora qué te falta? Una chipiba Una usapampina y así Completas la colección ¿Ah? Eso te falta ¿No? Así ¡Totopío! 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 ¿Cómo se le ocurre a Leonardo presentarse en ese estado? La desvergüenza de Rafaela Y esa serenata, Dios mío Y le advertí a esa muchacha Yo corto por lo sano ¿Me llamo, madame? No, Peter, me equivoqué Retírate, por favor Permiso ¿Me llamo, señora Francesca? Sí, Monserrat Hazme el favor de hacer tus maletas Te vas de la casa Isabela, respira profundo Pon tu mente en blanco Y piensa En el azul del mar En los colores del arco iris ¡Leonardo! ¡Di algo! ¡No te quedes callado! Hoy he descubierto una gran cosa ¿Qué? ¡Qué rica es la chela! Yo no entiendo cómo ha pasado tanto tiempo sin tomar chela ¿Qué cosa? Mientras yo estaba sufriendo con todo lo que pasaba abajo ¿Tú estabas tomando cerveza? ¡Pero Leonardo, si tú odias la cerveza! ¡Odiada! Hoy ahora mis grandes amigos me han enseñado que la cerveza es la mejor bebida del mundo Y... ¡Y ahora en adelante voy a tomar chela siempre! ¡Ah! 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 ¿Quiénes son tus grandes amigos, Leonardo? ¿Con quiénes has estado tomando? Con Pepitito Don Serrat Después de lo que pasó hoy en el almuerzo No puedes quedarte a trabajar en esta casa Le juro, señora, que no fue mi culpa Lo siento, ya está decidido Vas a recibir una pequeña indemnización además de tu sueldo Así que no te preocupes Por favor, yo... Sé que no tienes a dónde ir Y también he contemplado eso En tu sobre encontrarás el costo del pasaje a Montsefue Yo no quiero regresar a mi tierra, señora Si no quieres volver, carta de recomendación Eres una buena chica Encontrarás trabajo fácilmente Creo que los damers necesitan una chica a tiempo completo Sí Son unas buenas personas, aunque un tanto excéntricas No es para tanto, Montserrat Ya me había acostumbrado a trabajar en esta casa, señora Todos eran muy buenos conmigo Usted, el señor Peter, la señora Isabela Pero también entiendo que esté molesta después de todo lo que pasó Muchas gracias por todo Siempre los llevaré en mi corazón Permiso Señor Peter La señora Flecheca me botó de la casa ¿Tú? No ¿Tú? 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 ¿Tú tomando con esos tipos? ¡Esos tipos no! ¡Esos tipos no! ¡Esos son muy grandes amigos! Gracias a esos tipos ¡Yo estoy vivo! ¡Mi sobrócito! ¡Tú tomando en una cantina con Pepe y Tito tomando cerveza! Pero si tú nunca vas a esos lugares A menos que A menos que esos tipos te hayan emborrachado Y te hayan llevado con engaños ¡Claro! Ellos han sido los escogidos Por doña Nelly, por la serpiente andina Para hacerme quedar mal ante Anita Miller ¡Emborrachándote con cerveza! ¡Cosita! ¡Cosita! Los González Tienen la culpa de todo ¡Odio a los González! Piensa y medita conscientemente ¡Mamá! ¿No puedes seguir culpando a nuestra familia? Nosotros solo somos las víctimas Los culpables de toda nuestra debacle son ¡Los González! No me han mandado mensaje A lo mejor ya se olvidó de mí No tienes que caer en su juego, Raúl del Prado Eso tienes que hacer Pero qué tonto soy Me compro otro celular Así tengo un número nuevo Y asunto acabado Se terminó, Cris Eso voy a hacer Sí Sube Sube Gracias por ver el video.